Hola, ¿cómo están? El video del día de hoy se va a tratar de las adopciones. Empezaré con el tema que realmente me tiene preocupado, que son los hogares temporales, los famosos HTs. Tenemos que entender que una mascota recién rescatada ha pasado por unas circunstancias terribles que muchas veces no conocemos. Por lo tanto, darle en un hogar temporal sin un proceso muy similar al que fuese una adopción es preocupante, porque luego estos animales sacan su verdadero yo, pueden ser muy temperamentales, tímidos, todo, y agredir, atacar o realmente estarla pasando mal. Tenemos que entender esto, no se trata nada más de rescatarlos, sino de darles un cauce lo mejor posible. Por otro lado, ha habido muchos casos donde en los hogares temporales, y ustedes pueden ver las publicaciones en muchas páginas, se les escapó o ya no quieren dar razón de la mascota, o no saben qué hacer con él, o ya no lo quieren, y estar cambiando estas mascotas de hogar, de un lugar a otro, a otro, a otro, tampoco es benéfico. Ahora, ya entrando en forma al tema de las adopciones, primero, esterilizar. Si no eres un protector o alguien que esteriliza a las mascotas que hacen adopción, está siendo parte del problema. Escúchalo muy bien. Eres parte del problema, no de la solución. La cantidad de perros que hay en la calle es debido a este tema, a que no han esterilizado. Y por otra parte, pues tienen que estar vacunados y desparasitados. Pero repito y reitero, tiene que ser estudiado por un profesional esta mascota para saber si es adoptable. Y tenemos que hacer el perfecto match, saber si la persona o la familia adoptante y la mascota van de acuerdo a sus necesidades, a los espacios y a lo que van a requerir mutuamente. La idea es que sea un beneficio, un miembro más de la familia, no un problema y luego nuevamente terminen en la calle, luego lo quieran sacrificar, lo vienten en la perrera, lo tengan en una azotea. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con nuestros procesos de adopción y tenemos que entender que esto no es un juego, es una vida y tenemos que ver por ellos lo mejor posible. Esta perrita es no mi último rescate, uno de los últimos de la semana pasada. Ya está operada, esterilizada y todo. Pasó sus pruebas de temperamento. Es una excelente perrita lista para buscar una familia. Esperemos alguien la quiera adoptar pronto. Y les recuerdo, hay que ser responsables en los procesos. Y los eventos de adopción muchas veces no son lo mejor. Ha habido muchos donde hay problemas, donde les dejan abandonados perros, entregan animales sin esterilizar, sin vacunar, tienen a los animales en pésimas condiciones. Entonces si vas a hacer un evento de estos, hazlo bien, de la manera correcta y lleva perros que sean adoptables y obviamente no los entregues en el momento. Tienes que hacer todo el proceso de adopción. Visita domiciliaria, pedir identificaciones y todo. No nomás se trata de que llenen un papel. Porque ya vieron muchos ejemplos que he tenido esta semana. Es que me definieron un formato de adopción, pero no me quieren dar razón de la mascota. Entonces no estás haciendo bien tu proceso. Les recuerdo, síganme en mi canal de YouTube, Animales con Estrella, o en mi página web, www.animalesconestrella.com, en Instagram como Rostaje, en Twitter y en mi perfil de Facebook como Rodrigo Estrella, protector animal rescatista. Que estén muy bien. Buen día. Gracias. 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 Gracias.